Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Unas 43 casas de salud de comunidades marginadas se encuentran sin atención médica y suspendidos los programas de prevención y control de dengue, paludismo y prevención, control de salud luego que el pasado lunes más de 200 trabajadores de la subsección 2 del Sindicato de Salubridad de Tapachula se mantienen en paro de labores para demandar al gobierno del estado el pago por más de medio millón de pesos de los gastos de caminos, así como edificio nuevo de la jurisdiccional Uriel Vázquez Baneco, secretario de la subsección 2 del Sindicato de Salubridad de Tapachula explicó que esta manifestación pacífica es para presionar al gobierno y pague los tres meses que debe a los trabajadores de los gastos de camino Bueno, es una manifestación pacífica que la iniciamos el día de ayer, 10 de junio a las 8 de la mañana por acuerdo y a petición de los compañeros trabajadores de la subsección número 2 de la sección 50 del Sindicato de Salubridad de Tapachula ya que se ha venido retrasando de manera muy marcada el pago a los gastos de camino de los programas muy prioritarios de la jurisdicción sanitaria que tiene que ver desde el municipio de Mapastepe hasta la frontera, 16 municipios en relación a que son afectados coordinadores comunitarios de salud que son los encargados de las unidades médicas de primer nivel los equipos zonales de supervisión, las unidades médicas móviles y acuáticas así como el programa de vacunación, vigilancia epidemiológica y regulación sanitaria entonces son alrededor de 200 compañeros que han sido afectados la situación aquí radica en que para salir a hacer la actividad tienen que ocupar vehículos a los cuales también están involucrados en el pliego petitorio de esta asamblea permanente que no cuentan con un mantenimiento preventivo y correctivo ideal sino que hasta que ya los vehículos se ven severamente afectados tienen que buscar la participación del taller algunos choferes reportan que se les han puesto refacciones usadas entonces eso implica también un riesgo en el desempeño de sus actividades de igual forma va incluido desde hace mucho tiempo que lo hemos solicitado pero hoy lo estamos retomando la reubicación de las oficinas jurisdiccionales ya que este edificio no es apto en materia de protección civil no cumple al 100% con todas las condiciones para realizar las actividades de los compañeros y está en un riesgo latente siempre constante de que en determinada situación de desastre podría complicarse porque no tienen salida de emergencia el líder sindical señaló que por este movimiento han suspendido la atención médica de 43 casas de salud de comunidades marginadas de 16 municipios las unidades médicas móviles y acuáticas los programas de prevención y el control de dengue y paludismo así como la promoción y prevención de la salud en este movimiento participan médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y choferes Vázquez Baneco indicó que aunque ya hubo un acercamiento con las autoridades advirtió que de no llegar a un acuerdo se sumarán a este movimiento los centros de salud urbano y rural 43 casas de salud están paradas ahí no hay atención en las comunidades más lejanas ahorita desafortunadamente tuvo que ser así el día de ayer y hoy pues no hay atención este de promoción y prevención a la salud los centros de salud urbanos y rurales están trabajando como de costumbre pero también si no hay solución el día de hoy mañana ya se estarán integrando los centros de salud urbanos que ya tienen la información el sindicato de una u otra forma ha sido atento con la autoridad entonces nosotros también pensamos y esperamos de que sean atentos ellos con nosotros a la fecha nos deben marzo, abril y mayo ya la semana antepasada hubo el acercamiento y pagaron enero y febrero si dan cuenta ustedes estamos en junio y lo más que puede ir retrasado de estos son 15 días porque se supone que los recursos de salud están etiquetados desde un año antes si entendemos que haya austeridad pero también hay necesidad y la salud no se puede dejar a un lado para estar atendiendo otras cuestiones menos relevantes todo es necesario para el pueblo pero lo que es salud yo creo que es una actividad tan probable y sensible que no puede parar